El gobierno municipal de Tlahuelilpan dio a conocer a través de un comunicado en redes sociales que el inicio de labores sobre avenida Vicente Guerrero inició a partir del día de hoy jueves 3 de marzo debido a los tiempos de entrega que tiene la constructora establecidos ante el gobierno estatal y tomando en cuenta que esta avenida también presenta un sistema de drenaje antiguo, se ha decidido iniciar con las labores de levantamiento de asfalto para hacer las intervenciones pertinentes. Según informaron, lo que ha demorado la aplicación de concreto ha sido las intervenciones en drenaje, el cual por décadas no tuvo mantenimiento de manera integral y en estos días ha tenido que ser reemplazado por uno de mayor diámetro en algunos sectores, tanto de avenida Reforma como en avenida Zaragoza, para evitar daños futuros. Además, la aplicación de concreto hidráulico sobre avenida Zaragoza concluye en estos días y la próxima semana se inicia la aplicación en avenida Reforma. Indicaron que no hay que olvidar que si queremos estas avenidas bien hechas, es necesario que también se solucionen los problemas que se encuentran debajo de ellas. Agradecen la comprensión y empatía y contribución de las y los legulipenses durante el tiempo que comprenda la intervención en estas avenidas principales de dicho municipio. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.